Pues ahora en nuestro segmento de la entrevista, tenemos con nosotros a la bella, lo digo porque somos amigas de hace muchos años, Gineury Díaz, miembro del comité central del PLD y experta en defensa y seguridad nacional. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gineury. Gracias, yo estoy entre amigos, entre amigos porque también tengo una relación de tiempo con Loreny, gracias por la invitación, yo estoy como en mi casa, teníamos una tertulia antes de... Claro que sí, y qué bueno que está aquí y en esta faceta, no solamente como dirigente política, sino con el tema de la seguridad ciudadana y me imagino que la defensa, la soberanía nacional también. Cuéntanos un poquito sobre esto y sobre todo la perspectiva que estás viendo en el país. Uno de los titulares que resalta uno de los periódicos es que se enlutece la Navidad por la ola de muertos y situaciones que se han dado conflictivas en los últimos días. Perdón, Gineury, Loreny, a eso le agrego que estuvimos hablando que la encuesta de En Hogar dice, refleja de que más de un 70, 70.9% de la población del Distrito Nacional dice que el problema principal es la delincuencia. Así es, la gente se encuentra muy preocupada por el tema de la inseguridad ciudadana y cuando hablamos de seguridad ciudadana hay que hablar específicamente de la violencia de los ciudadanos entre sí porque es la definición del concepto como tal. Explicaba el COE, si vieron el informe, de este fin de semana, específicamente el operativo que se llevó entre los días sábado y domingo que se reportaron alrededor de 77 incidentes y hay 5 muertos más que en el año 2021. Y hay una realidad y es que si hacemos una verificación de todo lo que sucede en la República Dominicana completo de un día a otro independiente de las fiestas navideñas, hay un incremento cada día. Si hacemos un comparativo de este mismo día al año 2021, sin especificar el año 2020 porque estuvimos en confinamiento, hay un incremento de la inseguridad, un incremento de la violencia como tal, porque cuando se calcula el índice de la inseguridad se calcula por los actos de violencia. Y en el distrito, específicamente en el Distrito Nacional, como bien tú señalas Paola, esto incluso a pesar de que el Ministerio de Interior y Policía ha iniciado una labor en un cuadrante del Distrito Nacional, recordemos que hace ya dos semanas se puso en marcha un plan específico en el cuadrante que va desde la avenida John F. Kennedy, la avenida Winston Churchill, la avenida 27 de Febrero y la avenida Máximo Gómez en el Distrito Nacional. Esto para disminuir los incidentes que se estaban dando específicamente en este cuadrante. Entiendo que el Ministerio de Interior y Policía y por supuesto la dirección de la Policía Nacional se vale de los incidentes que están ocurriendo y entendieron que este cuadrante es donde más problemas se estaba dando en el Distrito Nacional, obviando de hecho otra parte importante del Gran Santo Domingo. Y en este sentido, inmediatamente inicia el operativo, luego de una semana se da este caso del enajenado mental, supuesto enajenado mental que lanzó una pedrada a un vehículo ahí en la avenida Máximo Gómez y luego se repite, en este caso la persona falleció lamentablemente y luego se repite en la avenida John F. Kennedy, entonces esto nos llama a preocupación porque inmediatamente se está haciendo un operativo pero siguen dándose incidentes aunque la dirección de la Policía Nacional informó que estaba agregando efectivos y es que hay una realidad, los planes y proyectos que está llevando a cabo el Ministerio de Interior y Policía en lo que se refiere a la seguridad ciudadana, carecen de operatividad, carecen de seguimiento, no es el hecho de los planes porque muchos de estos planes y proyectos ya se habían iniciado, ya se habían llevado a cabo con anterioridad de hecho, estos operativos por cuadrantes ya se han venido realizando en la República Dominicana, el hecho es el dar seguimiento, la operatividad de estos planes que no se está llevando a cabo de la manera adecuada. ¿Cómo se traduce eso? Porque ahí te diría, ciertamente conocemos los operativos por cuadrantes cuando se lanzaban los militares y policías a la calle y demás en situaciones como esta, pero ¿cómo se traduce eso de que la operatividad no se le está dando seguimiento? Por ejemplo, ¿cómo se traduce? Los niveles de inseguridad de la República Dominicana, por ejemplo, podemos hablar de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, al término del año 2020 era de 9.2 y actualmente al término de este año, 2022 va por 11.1, aumentado, sin tomar en cuenta que en el año 2020, a finales del año 2020, estamos hablando agosto 2020, pero luego en comparativo con el año 2021-2022 aumentó la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, esto es lo que se traduce en cuanto al tema de la inseguridad y tú dirás, como me preguntas, ¿cómo se traduce? Se traduce en que se han llevado a cabo planes, proyectos que no dan al traste con la disminución de la inseguridad de la República Dominicana, por ejemplo, el patrullaje mixto. El patrullaje mixto es la labor que realiza el CUTRAN junto de la Policía Nacional. El CUTRAN ya existía como cuerpo especializado, de hecho, se creó en la gestión pasada del Partido de la Liberación Dominicana y este cuerpo auxilia a la Policía Nacional y como tal, de hecho, al inicio de este gobierno dijeron las autoridades que trabajan en lo que tiene que ver con la seguridad nacional que entendían que el CUTRAN no era un cuerpo que era útil, sino que era más que todo una dualidad, pero luego le han dado la razón a la gestión anterior porque lo han utilizado en el patrullaje mixto. Entonces, en ese sentido, vemos que se inició un aparataje de tanques, de vigilancia, de helicópteros, lo cual no fue sostenible en el tiempo porque más que todo eso es persuasión y tú no puedes utilizar este despliegue de recursos que cuesta tanto al Estado para paliar lo que tiene que ver con los niveles de inseguridad, por ejemplo, en un barrio. ¿Cómo tú puedes hablar que en un barrio una persona, que es lo común que se realiza en la República Dominicana, hurtos menores, el hurtar una persona, un delincuente, una cartera, una señora, en una motocicleta, se va, por ejemplo, a un callejón y es imposible que con los tanques, los helicópteros se le dé seguimiento. Pero con esa misma situación que estamos viviendo ahora, ¿cuál sería la propuesta, tú como parte y miembro del Comité Central del PLD, qué haría el PLD en materia de, para bajar los niveles de delincuencia en estos momentos? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando desde ya... Perdón, te lo pregunto, a raíz de que dices que, bueno, que no hay una constancia, que el gobierno prácticamente ha fallado, ¿verdad?, en tus palabras, en esta situación, pues, ¿qué haría entonces el PLD? Por ejemplo, vamos a hablar en sentido general de la seguridad nacional. Por ejemplo, cuando el magnicido del presidente Jovenel Moïse incrementó la crisis en Haití y, de hecho, el gobierno puso en marcha un plan que se utiliza en un plan de emergencia, que es el plan Gavión, este plan se puso en marcha en julio del año 2021 y luego vimos del mismo gobierno anunciar que estaba retomando este plan en noviembre, donde este plan debió continuar en la frontera como una forma de salvaguardar la soberanía del Estado. O sea, el plan se detuvo y luego lo retomaron. En cuanto al tema de la inseguridad ciudadana, se puso en marcha en el año 2021 el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, dentro del cual se incluían, por ejemplo, un centro de comando y control, el C4I, que se estableció en este nuevo sistema para hacer una labor conjunta de todas las instituciones que convergen alrededor de la seguridad nacional, pero para especializarlo específicamente en la seguridad ciudadana y quien iba a tener el control de este comando era la Policía Nacional. Sin embargo, en este decreto que incluye el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, luego se derogó en octubre del año 2021 y se sacó este centro de comando y control porque se dieron cuenta que era una dualidad, porque ya existe en el Ministerio de Defensa el C5I, que hacía una labor magistral en cuanto al tema de la inseguridad. Es un comando de poca data que se inició incluso en la gestión del Teniente General Retirado, Rubén Darío Paulino Sen, al frente del Ministerio de Defensa. Este centro de comando y control y ciberseguridad recopilaba información desde las cámaras del 911 y enviaba estas informaciones a los organismos que tenían que ver con el delito que se estuviera cometiendo o con la situación. Si, por ejemplo, era un tema que tenía que ver con la frontera, se encargaba el ejército, se encargaba también la Fuerza Aérea de la República Dominicana porque también tenemos fronteras aéreas. Y si era de seguridad ciudadana, le enviaba la información a la dirección de la Policía Nacional y se trabajaba en favor de esto. Pero actualmente recordemos que las cámaras del 911 no están operando. Y ese es el primer punto. ¿No están operando actualmente? No están operando a su totalidad. La mayoría de las cámaras del 911 están inservibles. Esa es la realidad. ¿Eso es lo que se tiene en conocimiento? Claro. Las cámaras del 911 a falta de mantenimiento. ¿La frontera también? No. Las fronteras, recordemos que no se utilizan cámaras del 911. Hay una vigilancia de los drones. Ahí está la del C5I. Es de las del C5I, exacto, que lo lidera el J2. Atención a la dirección del 911. Es que la mayoría tienen problemas. Exacto. No podríamos decir todo. Por falta de mantenimiento, por cambio que hay que hacer. Obsolescencia programada. Así es. Por falta de mantenimiento. Porque de hecho recordemos que en este Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana informó y llegó de hecho a inaugurar en ese momento que era Macarrulla el ministro de la presidencia. Recordemos que se inauguró una... O sea, él entregó parte de las cámaras a la dirección de la Policía Nacional. Se instalaron cámaras en algunos perímetros del Distrito Nacional, como por ejemplo en Cristo Rey cuando se inició. Ahí es donde se inicia el plan Mi País Seguro y en Paz. Ahí donde se inicia este proyecto se instalaron cámaras de vigilancia. ¿Por qué las cámaras de vigilancia dan información real, en tiempo real, de lo que está sucediendo? Entonces el gobierno, como a esas cámaras ya no se le había dado mantenimiento, se... Se inició un proceso para comprar nuevas cámaras. Y ahí inicia el principal problema de la inseguridad ciudadana. Debemos poner a funcionar las cámaras nueva vez para que el C5I haga esta labor de coordinación junto de la Policía Nacional. Y hay una realidad también, tú me preguntas, Paula, ¿qué hacer? El censo nacional que se llevó a cabo ahora en noviembre, yo había dicho en días anteriores que de hecho el gobierno, el iniciar este censo era parte de resolver el problema de la inseguridad ciudadana, porque lo real es que se debería hacer un patrullaje, el patrullaje dentro de los diferentes territorios, debería de ser por la cantidad de habitantes, así como también el patrullaje. Nos queda, creo que un minuto para, no sé si podamos hacer esta pregunta rápida. El elemento fundamental, el germen, la semilla que provoca tanta violencia, porque ayer estamos hablando de ocho muertos en Baní, en las últimas 24, 48 horas. El criminólogo italiano, César Lembroso, indica que las causas principales de la criminalidad son físicas y biológicas. ¿Nosotros entramos en ese aspecto o hay ahí que entra la parte de la cantidad de droga que hay en los barrios? Pudiera agregar, pudiera decir que también es un tema psicológico, y es que luego de la pandemia los seres humanos en sentido general hemos sufrido una transformación, y si notan, luego de la pandemia ha habido un aumento en los casos de violencia, no solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Y yo pienso, y de hecho he recomendado a las autoridades que me gustaría ver el Ministerio de Interior y Policía haciendo campañas publicitarias en los medios de comunicación, llamando a las personas a disminuir la violencia. Porque la violencia como tal, la inseguridad ciudadana, como dije al inicio, es evitar los actos violentos entre los ciudadanos. Y obviamente la incidencia, por ejemplo, de narcóticos, como también... La droga incide. Claro, porque es que igual cualquier sustancia que pueda sacar a la persona de sí, como en el caso, por ejemplo, del alcohol, incide a que las personas puedan cometer actos violentos, y por supuesto los narcóticos que son aún mayor, esto incide en el consumo. Eso quiere decir que tenemos mucha droga en los barrios entonces, porque el país está plagado. Cuando hablaban del informe de la DNCD, yo debo decir que hay una explicación para todo esto, y es que incluso explica el World Drug Report que se decomisa el 20% de la droga que existe en el mercado. Exacto, nunca en la totalidad. Exacto, lo que quiere decir que cuando se hacen mayores decomisos es porque existe mayor droga en el mercado. Y actualmente en la República Dominicana el kilo de droga oscila alrededor de los 5 mil dólares, y anteriormente la gestión pasada estaba alrededor de 14 mil, o sea, la droga está más barata, por eso existe más droga en el mercado y existe una mayor cantidad de decomisos. Mira qué interesante. Eso es así, eso es correcto. Bueno, nada, nosotros teníamos muchísimas más preguntas, sobre todo este tema que está impactando tanto el país. Que es un tema que los ciudadanos estamos bastante alerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros, pues a todos ustedes continúen con la programación de Telecentro porque ya vienen las chicas activando la mañana, que les enviamos un besote desde aquí. Gracias.